¡Hola! ¿Sabéis que este año cumple 40 años Star Wars? Así que para felicitarle han sacado esta edición especial de 3.000 unidades de tazas. Son 3 tazitas. ¡Mira qué pasada! Aquí está la caja, eh. ¡Mira, mira! Y vienen aquí las unidades. ¡Que es limitada de verdad! Y mira, son unas tazas que son así como mates y están grabadas con láser en bajo relieve. Son una pasada. ¡Mira! ¡Qué lago más chulo, eh! Para el 40 aniversario. Se está saliendo con el lago. Fiesta de los rebeldes. Así. Toda la historia en 3 tazas. ¡Hala! ¡Qué bonitas! Pues por ahí os la dejó el lago. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!